Natalia, que es la reina de Gen2Linux, me recomendó una distribución basada en Gen2Linux que es inmutable y que se llama XeniaLinux. Ahí está mi usuario. Esto que está aquí abajo parece que es el logo de XeniaLinux. Tenemos Genome. Aquí el password del usuario. Y aquí está cargando el entorno de escritorio Genome. Y vamos a abrir un emulador de terminal. Está en inglés. Ya instalé NeoFetch. No puede faltar NeoFetch. Tenemos XeniaLinux 0.5 KANA en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Dice que el kernel es 6.6.13 Gen2Disk. Tenemos 878 paquetes Emerge y 23 Flatpak. Por lo que he estado mirando en el wiki de XeniaLinux, esto utiliza DistroBox y Flatpak. Flatpak para las aplicaciones gráficas. Y DistroBox si necesitamos aplicaciones por línea de comandos. Por ejemplo, aquí ya instalé, si doy un DistroBox Enter. Aquí tengo un contenedor, aunque el contenedor es de Fedora. Si aquí doy un NeoFetch. Estoy dentro del contenedor de Fedora. Se instaló por defecto un contenedor de Fedora 38. Fedora Linux 38. En fin. Eso es una primera prueba. Simplemente es seguir las instrucciones de la wiki. Están bastante sencillas. La instalación tomó algunas, qué sé yo, unas dos horas más o menos. Dos horas haciendo la instalación. Instaló LibreOffice. Necesito un navegador. Ah, me instaló LibreWolf. Ya démosle aquí un Flatpak List. Ah, no, perdón. Exit. Me salgo de este. Y aquí le daría Flat. Ahí se abrió. Ese es LibreWolf. La primera vez me imagino que se demora. Flatpak List. Por Flatpak se instalaron LibreWolf. Tunderbeard. LibreOffice. Ok. Seguiré cacharreando y viendo el desempeño de esta inmutable basada en Gentoo Linux. De nuevo, muchas gracias a Natalia por la recomendación. Xenia Linux 0.5 KANA X8664 en el Hewlett Packard ProBook. Ahora dice que se están ocupando 1.5 GB. Xenia Linux 0.5 KANA X8664 en el Hewlett Packard ProBook. Y aquí está la página de Xenia Linux. Xenia Linux 0.5 KANA X8664 en el Hewlett Packard ProBook. Y aquí está. Seguí la instalación guiada. Hay que hay que instalarlo. Lo mejor es instalarlo desde una Live de Fedora Linux. instale la live de fedora 40 y seguí estas instrucciones ok terminamos